Están las respuestas aquí a la vista, justamente una reacción muy rápida, ha hecho un macollo excelente y una altura de planta deseada que justamente no queremos porte, sino la altura normal de cultivos, y al mismo tiempo una diferencia enorme con otros cacos vecinos de los vecinos. Se ha aplicado tres días después de la aplicación, muy buena la reacción, muy buena la respuesta, y por lo tanto yo creo que estoy yendo por un buen camino para una mejor producción.